Ben Baker es un legislador por Missouri, republicano, que recibe la noticia más dolorosa y cruenta que un ser humano puede recibir, que es el deceso de su hija Natalie junto a el esposo de ella de nombre David Lloyd, pero para hacerlo más cruento si cabe, es saber que su hija se fue de este mundo de una forma violenta a manos de desaprensivos que pertenecen a las bandas del vecino país. La figura, si se quiere, emblemática de estas bandas es el señor Barbecue. Aunque no haya sido su banda, porque hay que decir que él ha dicho que no está de acuerdo con las acciones de violencia contra turistas o personal extranjero, porque eso tiene ramificaciones geopolíticas que van en contra de los intereses de esas bandas. Entonces, ahora tenemos aquí una excusa para ocupar la vecina nación. En los viejos tiempos del imperio, este tipo de agresiones a un ciudadano norteamericano, y más si se trata de un hijo de un legislador, era sobradamente más que suficiente para invadir esa nación de insurrectos. Y en este caso, los insurrectos son los miembros de esas bandas. Tenemos a este segundo al propio Donald Trump emitiendo un mensaje público categórico. Vayan tras los responsables del deceso violento de Natalie, la hija de Ben Baker, y de su esposo David Lloyd, que trabajaban en una organización. Aún no queda claro cuál era la función de esa organización en el vecino país, pero aunque usted no lo crea, allí hay gente. Ahí hay gente haciendo cosas, trabajando, que se ONG, que se cosas políticas, en fin. Pero ahí hay extranjeros. En estos días, recientemente, el presidente Luis Abinadera, aunque no se dijo, vivió días de tensión porque China quería una asistencia de recursos humanos para rescatar a 13 chinos, a lo que el presidente dijo no. O sea, República Dominicana se comprometió a abrirle el camino a la fuerza militar china para que haga el proceso de extracción. Pero República Dominicana no quería mandar soldados o personal dominicano a acompañar esa delegación china. Efectivamente, los chinos se metieron en Haití, sacaron su gente, y una vez en suelo dominicano, se les dio la asistencia para que esa gente, pues, después de pasar tantos días incómodos, pues, comience a vivir como gente civilizada. Como se corresponde con todo ciudadano de un imperio emergente, como lo es el de China. Entonces, esto que acaba de pasar es un error de cálculo fatal para estas bandas. Por mucho menos de ahí, al menos en los viejos tiempos, Estados Unidos justificaba una acción militar. Ojo con esto, porque desde el preparativo hasta la ocupación como tal, esto va a tener ramificaciones en República Dominicana. Fíjense como, por ejemplo, el FBI está colocando carteles de David O'Hong Innocent, un elemento que supuestamente también dirige unas bandas, y están colocando carteles aquí en el país, en nuestros aeropuertos. Y yo me digo, bueno, pero esta gente no es loca. Si esta gente está colocando carteles de ese señor en República Dominicana, aún se busca, pagando dos millones de dólares, oiga bien, pagando dos millones de dólares de recompensa a quien dé con este señor, es porque ellos saben perfectamente que este hombre está en República Dominicana, Peter O'Hong Innocent, que recientemente dio una entrevista, creo que a CNN. Entonces, miren ya por dónde va la cosa. Lo otro es que se vuelve a confirmar el tema de la presencia de los 400 mavosos en una zona muy ambigua entre República Dominicana y el vecino país. Si eso es verdad, si eso es verdad, pienso que es la mejor ocasión para darnos a respetar. De ser eso cierto, que esa gente está ahí. Porque no consigo permitir que, o sea, o que se permita más bien que esa gente opere ahí. Operar en la frontera. ¿Qué buscan esa gente operando en la frontera? Pues evidentemente que lo que buscan es entrar a República Dominicana, porque del lado de ellos no hay absolutamente nada. Así que, pasa la campaña, pasan las elecciones, sabemos ya que el PRM se queda cuatro años más y volvemos al tema que realmente importa en este país. Y que lo sepan los que están por venir, que si Omar en el 28, que si su padre, el tema definitivo aquí es la frontera. Olvídense de esa cháchara mediática de la lucha contra la corrupción. El tema que define la longevidad de República Dominicana es el conflicto fronterizo. Entonces, tenemos desde ahora que tener eso bien claro. Bien claro. Con este gobierno y con el que venga. Pero eso que acaba de pasar, lo que acaba de hacer esa banda, eso es una mezcla de patas de todo el tamaño, como se dice. Que tendrá repercusiones drásticas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la primera conexión política de Antonio Carbone en República Dominicana? No, yo nunca tuve conexión. Yo nunca tuve aspiraciones políticas. Nunca. No, 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 pero conexión política. Estoy corroborando la información que me llegó aquí. Sí, yo estoy... Vamos a decir que yo conozco a todito. Ajá. Sí, a todito yo lo conozco. Al expresidente Leónel Fernández, que es un gran hombre, con un gran corazón. Al expresidente Danilo Medina, que Dios me perdona, que es un bandido. Es un mafioso. Ustedes están equivocados porque yo nací en Canadá. Mi mamá y papá eran... Estuviendo aquí los datos. Eran italianos. Que yo soy mafioso. Esa es mentira. Esa es la mentira más grande de la historia. Pero ¿de dónde sale la fortuna de Antonio Carbone, que le permite comprar casinos, que le permite desembolsar 30 millones de dólares para comprar tantas bancas? Esa partecita. Sí. Yo acabo de explicarte, honorable, una parte de la historia. La del tabaco. Eso era una parte. Yo llego de la construcción. Yo llego de ser pintor de casas como mi papá. Mi papá era el millonario más humilde que yo conoció en mi vida. Que no sabía que tenía unos cuantos millones de dólares hasta que se murió. Y nosotros le creamos una casa de 200 metros. Una casa muy humilde en una comunidad italiana. Y en ese negocio llegó a ser el más grande en la historia de este país que nosotros pintábamos 6.000 viviendas anual. Cuando llegamos a esa etapa de negocio, me convierto en manifactor con la producción de pintura, compró una empresa chiquita y me dio la oportunidad a crecer ese negocio a nivel internacional. Después de más o menos un año en ese negocio, firmó un contrato bilionario, multibionario, con una de las cadenas de supermercados más grandes en el mundo. Como parte de esa venta, no puede existir nombre, o me toca pagar por lo menos 100 millones de dólares de multa. Pero firmamos un contrato bilionario, multibionario, por nuestros productos. Yo no duré nueve meses en ese negocio. En una grande empresa pública que le quitó 32% de su negocio llegar a nuestras oficinas para comprar esa empresa. Esa empresa se vendió en ese tiempo por cientos de millones de dólares. Cuando salgo de ese negocio, entro en el negocio de tabaco. Él no puede decirte en cuánto yo vendió mis marcas, que nosotros teníamos 300 productos en varias marcas. No puede decirte en cuánto vendió esa empresa internacional que también firmó documentos de non-disclosure por esos montos. O sea, acuerdos de confidencialidad. Sí. Pero allá uno puede entender. Pero es tan tal que alante del Ministerio de Hacienda, en el discurso que yo obtenía la oportunidad para hablar, expresarme alante de nuestro Ministerio de Hacienda, yo establecí que ese edificio era podrido. y yo no estaba a la disposición a investir un peso más en este país si no se rompa la corrupción dentro de nuestro Ministerio de Hacienda y nuestro Ministerio público. Porque si aquí no hay una garantía jurídica, usted lo pierde todo como lo pierdo yo en un solo minuto, ¿por qué trabajar tan duro siete días a la semana? Dice el señor diario, por 29 años, si tú lo vas a perder en un minuto. Pero también yo digo que a través de nosotros el patrimonio de mi familia y unos cuantos billonarios más estamos a disposición para pagarse la deuda interna de este país. porque la gente piensa que hace mucho dinero la deuda interna, pero no por gente que han manejado negocios billonarios. Eso es un número. Como usted va al banco para comprar un apartamento en 200 mil dólares y usted va creando una estrategia o una estrategia extraordinaria para pagar ese compromiso al banco. Pero la deuda interna es que nosotros necesitamos pagar el compromiso a las gentes privadas o bancos que uno le debe. Eso no es algo fuera del otro mundo y la vida no es complicado o honorable. Es que nosotros lo complicamos pero no todo el mundo nació para ser presidente de un imperio o de un país. ¿Qué tiempo? Antonio Carbone estuvo en prisión ¿qué tiempo? Nueve años en ese país. Nueve años preso en República Dominicana. ¿Bajo qué se le acusó? Intento de homicidio en contra de Fernando Arturo Valles que era uno de 5 mil empleados. O sea, o sea, a Antonio Carbone le acusaron de intento de homicidio. Sí. El primer día de diciembre 2014 ¿A Fernando quién? Arturo Valles que era uno de 5 mil empleados que yo tenía aquí en el país. Ok. Que le pagaron 500 mil dólares para quemar su Jaguar en 1999 para inventar una acusación en contra por intento de homicidio. O sea, cuando Antonio Carbone estaba en Toronto, Canadá el primer día de diciembre. O sea, que eso nunca ocurrió. O sea, no... Nunca tuve un intento de homicidio pero el mismo Policía Nacional establece que alguien rompió el cristal con una piedra, le echó gasolina en el vehículo y le tiró un fósforo. ¿Dónde estaba Fernando Valles cuando pasó esto? Que dijo que salió de Imerá... salió a Chepa era un milagro que estaba vivo. Pero es un milagro que tú estabas vivo. ¿Dónde tú estabas cuando el tigre que usted contrató, casi yo sé quién contrataron para hacer el trabajo porque nosotros también hacemos nuestras inteligencias en investigaciones como supuestamente nuestro ministerio público que me acusó como actor material del hecho que pasó el primer día de diciembre de 2014 cuando Antonio Carbone estaba en Toronto, Canadá. Pero nuestra Constitución establece dos cosas claves que yo soy responsable por mis hechos. En primer lugar, es que yo no puedo estar en dos diferentes lugares al mismo tiempo. Pero si Antonio Carbone estaba en Toronto, Canadá y se depositó certificaciones en el juicio de fondo para comprobar sin duda que Antonio Carbone estaba en Toronto, Canadá, certificaciones de inmigración de la República Dominicana y también de inmigración de Canadá. ¿Cómo usted me puede condenar a ser actor material cuando yo estaba en Toronto, Canadá? Es imposible que yo soy culpable del hecho que me han acusado. Era tan tal que la jueza presidente en el caso mío tuvo un voto de incidente que a la final el Tribunal Constitucional lo ratificó. y ordenó mi libertad pura y simple que no se podía comprobar que Antonio Carbone participó en ningún hecho ilegal. Esa era la presidenta, pero la muchachita que se llama licenciada Esmiro Ortega Ventura, que no era jueza en ese tiempo, se juramentó por la Suprema Corte de Justicia cinco meses después que me condenó era una abogada cualquiera, me condenó a 20 años de cárcel, pero ni en Cuba, esto yo lo estoy diciendo en todas las entrevistas, ni en Cuba que la gente piense que aquí hay una democracia, que aquí es un comunista, pero ni en Cuba un abogado se puede condenar a 20 años de cárcel. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1, 1, 3, 2,